La emisora La Exitosa se encuentra en estos momentos con uno de los principales exponentes de la Mesa Única de Diálogo de Panamá, con el Secretario General del Subtras, Saúl Méndez. Saúl, bienvenido a la emisora La Exitosa Panamá. Gracias por dedicarnos un espacio de su tiempo acá. Gracias por la oportunidad, Daniela, el equipo que contigo está elaborando, a quienes nos van a escuchar por radio y a quienes nos van a ver en redes sociales. Buenas tardes a todos. Bueno, claro que sí. Y para poder dar inicio a esta entrevista, vemos que en el territorio nacional se reanudaron ya las clases con respecto a uno de los principales puntos de la Mesa Única de Diálogo. Vimos que la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que se logró la firma de este acuerdo y que dará un seguimiento del 6% del Producto Interno Bruto al tema de la educación nacional. Hablemos un poco sobre la iniciativa que tuvieron ustedes con respecto al inicio de estas marchas en el mes de julio para todos los temas importantes que se están tocando hoy en día en la Mesa Única de Diálogo. En realidad, lo que ocurrió en Panamá es lo que viene ocurriendo en toda América Latina y el Caribe, específicamente en el resto del mundo, pero nos quedamos en nuestro hemisferio. Hay una situación en la que la política económica que se ha implementado en los últimos 42 años, en el caso de Panamá y el resto de América Latina, conocida como política económica neoliberal, surgida del consenso de Washington, implementada por un señor que se llama Milton Freitman, que son los que han desarrollado toda esta teoría. En realidad, desde el punto de vista económico, este modelo ha excluido millones de seres humanos en nuestro hemisferio, ha creado condiciones de desigualdad muy importantes y además de eso ha negado el desarrollo humano, aunque en muchas de nuestras sociedades de desarrollo económico, como en el caso de Panamá. Panamá se muestra en el concurso de las naciones como una de las que más crece desde el punto de vista económico, del Producto Interno Bruto, pero que el tema de la distribución de esa riqueza en Panamá nos ubica en el sexto lugar del mundo, segundo de América Latina, donde es peor. Esto ha traído como consecuencia inequidad, pero además de la inequidad, hay un agotamiento del modelo que ha sumergido a millones de compatriotas, una situación muy compleja. Los salarios son bajos en Panamá, el alto costo de la vida es cada vez más galopante. Esta situación evita que se puedan materializar temas como alimentos, temas como medicamentos, la energía eléctrica es muy cara y el tema de los combustibles, ahora a la sazón del último conflicto que existe a nivel internacional, pues llegó a una cifra impagable. Y esto es lo que, digamos, derramó la última gota del vaso donde la población se vio forzada a salir a la calle, a decir, esto no se puede seguir implementando, es una situación que es insoportable. En realidad los precios que estamos pagando no son precios de mercado, son realmente imposiciones de oligopolios y monopolios, es decir, la mano de los empresarios de grupos económicos fuertes en Panamá, que son los que ponen unos precios brutales, exagerados, por encima de los precios que deberían ser razonables para que el sistema funcione. Así que eso es lo que ha quedado de velado y es lo que motivó las acciones en la calle del pueblo panameño en demanda de respuestas inmediatas, es decir, cómo se bajan los precios de los alimentos y se congelan, cómo se bajan los precios de los medicamentos y se congelan, cómo se baja el precio del combustible y se congelan, y cómo se baja el precio de la energía eléctrica y se congelan. Creo que eso de forma inmediata hay que buscarle solución. En ese sentido, en el caso de los alimentos, el gobierno llegó a la mesa con 20 productos, logramos en la discusión que se ampliara 72 productos. El acuerdo dice que estos productos van a estar en supermercados, minisúper, tiendas, abarratoría, para que la población pueda accesarlo, y eso no ha ocurrido hasta ahora. Y en el caso de los supermercados, que son las grandes cadenas de comerciantes aquí, lo que han empezado es un alza de los precios en términos generales de todos los productos, y en el caso de los productos que se supone son los que debe accesar la población, no llegan allí. Ese es un chantaje de lo que los empresarios están haciendo al pueblo panameño, una amenaza. Este es un delito penal, incluso el tema de desabastecimiento, el tema de oligopolio, etc. Lo regula el Código Penal. La constitución política, en su artículo 284, si más no lo menciono, permite que el Estado intervenga en toda clase de empresas para fijar precios, para evitar este tema que está ocurriendo en estos momentos, pero en realidad aquí quienes han gobernado en los últimos 42 años, la última década de los militares y los otros 32 después de la invasión, pues simplemente decidieron imponer este modelo contra las mayorías, y la mayoría han decidido que esto hay que revertirlo porque no se aguanta la situación como está. Eso es lo que motivó las protestas en Panamá, como ha ocurrido en el resto de Nuestra América. Claro que sí, Saúl. Usted habló de un tema muy importante que es la distribución de las riquezas, la inequidad y el agotamiento por parte del pueblo panameño con respecto a distintas matrices con el tema de los empresarios. Vemos que hace poco la ministra indicó que desea que se incluyan otros sectores a la mesa única de diálogo. Ella lo nombraba textualmente como los sectores de la empresa privada y los jubilados. ¿Para usted es importante que estos sectores se incluyan en la mesa única de diálogo para llegar a una solución de manera lineal y equitativa a nivel del país? Hay sectores como el de los empresarios que han estado en todos los diálogos que se benefician de todas las administraciones públicas que tenemos hasta la que está gobernando hoy, en los últimos 32 años después de la invasión. Y esos sectores no han pedido permiso para incrementarle, por ejemplo, el precio de los alimentos a la población, de los medicamentos, los combustibles. Ellos no dialogan con nadie para ese tipo de imposición. Ahora están tratando de victimizarse en función de que no están en una mesa en este momento. Cuando nosotros hablamos con el facilitador, que en este caso es la Iglesia Católica, en cabeza de Monseñor Ulloa, él nos planteó que le dijo al Ejecutivo que solo aceptaba facilitar el diálogo si se le permitía, primero, actuar de forma autónoma y, segundo, ellos conceptualizaban que esto tenía que verse en dos fases. La primera fase, que debería ser una conversación directa con los luchadores sociales que están en la calle para atender los problemas inmediatos que listamos en ocho puntos en la mesa del diálogo, mesa única del diálogo. Y luego entonces se abriría una segunda fase donde deben estar todos los sectores. Y eso es lo que está transcurriendo en este momento. Nosotros estamos en la fase uno, donde estamos discutiendo que entendemos la contraparte del gobierno nacional para que dé respuestas inmediatas al pueblo panameño. Y en la fase que sigue, entonces, debe haber la incorporación de los otros sectores de la vida nacional. Fíjense, allí a Penonomé no solo han llegado solicitudes de empresarios, allí han llegado organizaciones del Movimiento Popular, las podemos contar por decenas, pidiendo ingresar en esta primera parte y conforme la metodología acordada, se planteó que eran con los actores que estaban en lucha y esas otras organizaciones no han podido llegar. En el caso de los empresarios, como están siendo claramente develados cómo es que se explota este pueblo de forma indiscriminada, abusiva, y diríamos nosotros hasta mafiosa, en función de cómo son los precios y cómo se ponen de acuerdo todos los oligopolios y monopolios para hacer la vida inaccesible a la población panameña, son los que tienen, además de ser dueños de la mayoría de los medios de comunicación o las grandes corporaciones de comunicación, que están a su servicio, pues naturalmente quieren victimizarse cuando en realidad ellos son los victimarios en torno a este tema. Si hay una víctima de esta situación es el pueblo panameño que no logra realmente vida digna, que es lo que estamos pidiendo. Estamos exigiendo vida digna frente a un trabajo colectivo que realizamos los panameños y panameñas todos los días. Ustedes pueden ver la gran movilización de gente que sale a trabajar todos los días en este país, incluso del área oeste, este, de la ciudad, del área norte, son miles de carros que se movilizan, la gente duerme en su carro desde las 4 de la mañana para esperar que sean las 8 o 7 cuando abre su oficina. Hay un alto sacrificio, hay un desarrollo económico que se da pero que quedan concentrados en pocas manos. Entonces llega la hora de hacer justicia social que es lo que se está planteando, por lo menos de forma inmediata, y luego ver los problemas de fondo a corto, mediano y largo plazo. Usted habla de un tema que es la justicia social del desarrollo económico que está esperando el pueblo panameño que se dé. Hay un tema importante que se está tocando hoy en día, ya se dieron soluciones con respecto al precio, congelar el precio del combustible. Usted nombraba de los 72 productos de fijados que aún está la expectativa de que no se está cumpliendo con esos costos para que sea material, de manera directa. Ahorita están tocando un tema que es la reducción de la energía eléctrica. El órgano legislativo, el costo, claramente, el órgano legislativo indicó que iban a realizar un presupuesto, un subsidio de un 45%. Ustedes como organización indican que no porque se está brindando un aumento a la deuda pública de Panamá. ¿Qué solución, entonces, directamente ustedes brindan para reducir el costo de la energía eléctrica? Fíjese, tanto en alimento como en combustible, energía eléctrica y medicamentos. Aquí no hay que pagar subsidios. El subsidio, entendámoslo bien, son los impuestos que pagamos los que pagamos los impuestos aquí. Los asalariados, en términos generales, pagamos impuestos. Nos lo descuentan del salario. O sea, los impuestos sobre la renta y los otros impuestos que pagamos. La mayoría o el pueblo, en términos general, paga el impuesto de los servicios, ITBMS. Pero ¿quiénes no pagan impuestos en Panamá? Los ricos no pagan impuestos. La fortuna no paga impuestos. Hay un cálculo que más de 6 mil millones de dólares existen en evasión y son precisamente estas personas que evaden el pago. Entonces, quienes pagamos impuestos, no puede ser que se agarren los recursos que pagamos para que se resuelvan problemas sociales para garantizar márgenes de ganancia brutales como lo que están habiendo en Panamá. Es decir, en el caso de las casas de medicamentos, que identificamos 5 grandes casas que controlan el 75% del mercado, importan al país 350 millones y declaran ganancias por 850 millones. 500 millones de dólares que implica esa situación pagar casi 200 veces por ciento lo que se ha invertido. Entonces, esto no puede seguir siendo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que tiene que regularse los márgenes de ganancia en la cadena de distribución a efecto de que bajen los precios, no afectando el erario público, sino que bajen esos precios absurdos. ¿Cuál es la posición del gobierno? Mantener esas ganancias exorbitantes de estos grupos económicos a costilla del presupuesto nacional. Allí hay un debate muy profundo porque no estamos de acuerdo que sea ese el mecanismo. Y usted me preguntó cuál es la propuesta. Bueno, la propuesta nuestra es la propuesta que incluso Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, aplica en economía de mercado que son concretas, regulan el tope de la ganancia para evitar este tipo de abuso. En Panamá, reitero, en el artículo 284 de la Constitución Política establece lo siguiente. El Estado intervendrá en toda clase de empresa dentro de la reglamentación que establece la ley para hacer efectiva la justicia social a que se refiere a la presente Constitución y en especial para los siguientes fines. Regular por medio de organismos especiales tarifa, los servicios, los precios de los artículos de cualquier naturaleza, especialmente los de primera necesidad. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Que el Estado intervenga, que regule los márgenes de ganancia y que lo que pagamos impuestos sea invertido en qué? En educación, salud, vivienda, agua potable, generación de trabajo digno, como dice la OIT, que significa tener salario acorde con el costo de la vida, que significa tener seguridad social, prestaciones laborales, porque este es un país que en realidad su economía está basada en el sector terciario y más del 60% de la población económicamente activa está en informalidad. Entonces hay que rediscutir un nuevo modelo económico que apunta al desarrollo económico, sí, pero con desarrollo humano, que es lo que estamos decidiendo nosotros y que es necesario que demos los pasos hacia eso, en esa dirección. Claro que sí, Saúl. Hay un punto ahorita bastante importante y que genera curiosidad por respecto al pueblo panameño y es que se dio un break, es decir, que pararon la mesa de diálogo para que se pudieran estudiar otras propuestas que estaban vistas para el día jueves, que incluso ahorita hablamos de un tema bastante importante, que es para mañana se tiene previsto una marcha. ¿Por qué decidieron parar la mesa única de diálogo? ¿Qué estudios sobre base a qué propuestas se están manejando en la mesa para que se pueda dar una solución con respecto a eso? Fíjense, nosotros tuvimos casi 15 días seguidos en Juclé, luego hubo un receso de cuatro días y retornamos el miércoles pasado y ahora hubo otro receso. Frente a la incapacidad del gobierno de dar respuesta en materia energética, es decir, en materia de los precios de la energía eléctrica, en materia de medicamentos que hoy nadie sabe cuándo van a bajar los precios ni cómo van a bajar los precios, ni qué precios, ni qué medicamentos van a bajar de precios, entonces no hay respuesta. Como no hay respuesta por parte del gobierno, frente a las propuestas que estaba haciendo el movimiento popular, ellos plantearon un receso. Se suponía que hasta el miércoles en función de que ellos tienen gabinete los miércoles y ahí pues ellos debaten el gobierno los temas que estamos tratando en la mesa y qué soluciones se pueden dar. Cuando abordamos el tema de energía, claramente porque le estamos diciendo que tienen que bajar la tarifa eléctrica sin subsidios y ellos dicen que la única manera de bajar la tarifa eléctrica es con subsidios, entonces obviamente ellos tienen que consultar al que está mandando en este momento que es el señor Cortizo, que es el presidente de la república y me imagino hacer otras cosas. Así que, dada esa realidad, se planteó la posibilidad de iniciar, reiniciar la discusión de la mesa única el día jueves. Dicho eso, eso también nos sirve a nosotros, los dirigentes de las organizaciones sociales, que no estamos radicados en Perno, no me, sino que estamos radicados en Panamá, a venir a atender los temas que están concernientes a nuestras labores y a nuestras responsabilidades, también para venir a consultar a nuestros compañeros, a la Junta Directiva de Suntra, al resto de las organizaciones del Movimiento Popular. Mañana hemos planteado, hoy es lunes, no recuerdo, el miércoles, el miércoles hemos planteado, por ejemplo, un encuentro de dirigentes en horas de la tarde, hoy se hizo una conferencia de prensa, mañana van a haber movilizaciones también a nivel de todo el país, el miércoles quiero decir, concretamente, el caso de Suntra en horas de la mañana, para efecto puede decirle al gobierno, no vinimos a una mesa a que se burlen del pueblo, no vinimos aquí para que no cumplan, vinimos aquí para que haya respuestas inmediatas y se sienten las bases para la discusión de los temas más profundos del país. Yo quisiera acotar lo siguiente, creo que esta jornada nos ha permitido a los panameños poder ejercitar algo que nosotros conceptualmente hemos llamado la democracia directa, la democracia participativa en la que el pueblo habla y quien gobierna obedece. Esos conceptos son realmente nuevos porque generalmente han acostumbrado de que quien se sienta en el solio presidencial o se sienta en la asamblea de diputados o en las magistraturas judiciales piensa que ellos están por encima de la sociedad o del pueblo panameño, lo cual no es así. En realidad estas políticas fracasadas, extranjeras, traídas e impuestas a Panamá como en el resto de América Latina, no están dando los resultados que esperamos los seres humanos para una vida mejor, una vida digna y naturalmente el pueblo entonces tiene que tomar decisiones y tiene que hacerse respetar y sentir. Así que de eso es de lo que se trata, nosotros aspiramos que en realidad las respuestas lleguen a la población como un alivio con todos los problemas que hay en materia de combustible, empresas que se niegan a despacharlo, que si el sistema se cayó, en fin, hay una serie de problemas que mucha gente está denunciando cuando va a tomar combustible. No menos cierto es que quien está cesando ese combustible que ha bajado, obviamente tiene posibilidad de dedicar lo que no está destinado a combustible, a alimento, a medicamento o al pago de la energía eléctrica para su sobrevivencia. Entonces creemos que deben haber respuestas concretas a las necesidades concretas que tiene el pueblo. ¿Y qué respuesta han recibido ustedes como dirigentes de organizaciones sociales con respecto al tema de los medicamentos? ¿Qué ha indicado el ministro Luis Sucre de la solución que le estás brindando al pueblo panameño con respecto a este tema? En la mesa única discutimos arduamente este tema. Ellos se negaron a entregar un listado de medicamentos con reducción de precios. Eso fue permanentemente que lo exigimos, ellos no quisieron entregar eso. Ellos hablan de una subcomisión o comisión que nombró el ejecutivo que encabeza el señor Carrizo, que es vicepresidente, que según ellos eso era lo que iba a resolver este problema. Nosotros les dijimos que no aceptábamos esa comisión, la desconocemos porque no sabemos de qué se trata, más allá de algo que han llamado Medisol, que es una forma de seguir comprando en el mercado medicamentos caros para garantizarle ganancias a las grandes casas farmacéuticas estas que hemos llamado nosotros las mafias farmacéuticas. Eso no es ninguna solución. La solución como nosotros la vemos y la propusimos en la mesa es primero que se permita accesar medicamentos en el mercado internacional a través, por ejemplo, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, a través de UNOF, que es una organización, una dependencia de Naciones Unidas, que tienen cómo entrar al mercado, tienen cómo entrar a licitar con estas mismas casas comerciales de aquí y las de afuera, para reducir el precio en más del 50% como ha ocurrido en México, en Guatemala, en Nicaragua, en fin. Ellos se niegan a eso. Se niegan a eso porque la posición del gobierno del señor Cortizo, como la ha sido la de los otros seis gobiernos, es defender los oligopolios, los monopolios, los abusos. Entonces, ellos hablan de que en esa comisión iban a resolver esto. Hasta el sol de hoy el pueblo no conoce ningún dictado ni sabe cómo se van a dar los presos. Entonces, allí nos ha sido serio y nosotros seguimos reiterándole a ellos que al igual que la energía, ellos tienen que dar una respuesta en la mesa única, que se tiene en pena o no me, porque es necesario que el pueblo conozca cómo se va a resolver el problema. En el caso de los alimentos, hay una lista de 72 productos que ya el pueblo por lo menos sabe que sí. Bueno, pero todavía esa lista el pueblo no la come en materiales tangibles. Es decir, la carne que está allí, o el arroz que está allí, o cualquier otra mercancía que está allí, no está llegando al pueblo panamericano. Sino que por el contrario, los empresarios, en esa actitud de desafiar al pueblo panameño lo que han hecho es incrementar los precios en los supermercados, por un lado. Y por otro lado, empiezan a hablar de escasez. Yo reitero, estos son delitos penales y el Ministerio Público tiene que tomar nota de las amenazas de las que está siendo objeto la población y de la actitud de estos empresarios irresponsables, que no quieren realmente aliviar la situación del pueblo panameño. Porque ellos lo que pretenden es que la fiesta siga, que esos precios exorbitantes se sigan desarrollando, que se sigan con esos márgenes de ganancias absurdos a costilla de todos nosotros. Y eso tiene que parar porque esa no es la regla del pueblo. En el modelo, en el sistema capitalista de producción, que es el que predomina en el mundo, y en Panamá, en lo que se llama libre oferta y demanda, que es el mercado, no puede haber la mano oscura que pone el precio. Pero aquí están las manos de los oligopolios y de los monopolios que ponen el precio que le da la gana. Y para evitar eso hay dos fórmulas que planteamos nosotros en la mesa. Uno, regular las ganancias. Y dos, tasar impuestos sobre las fortunas. Son las dos formas en que este problema puede resolverse. Ahora, ¿qué falta para que esto ocurra? Hombre, voluntad política de quienes están gobernando. Ok, y usted toca un tema importante que es la voluntad política. Saúl, ¿qué expectativas tiene para estas próximas elecciones presidenciales para este 2024? En realidad el pueblo panameño ha tenido en estos últimos 32 años, después de la nefasta invasión norteamericana, la posibilidad de elegir siete veces los mismos partidos tradicionales que se reacomodan en coaliciones unos y otros. Me refiero al PRD, me refiero al agonfismo, me refiero al Monirena, al Partido Popular, me refiero a la incisión que han salido de estos partidos que son los mismos. Usted ve que independientes, pero que son claramente provenientes de estos partidos funcionarios, piensan igual que ellos. Y en realidad, en este momento el pueblo, la única esperanza que tiene para el 2024 es que las cosas cambien, pero que empiecen a cambiar desde la raíz. Y en ese sentido, lo que se ha podido hasta ahora presentar como una posible alternativa de cambio real al modelo actual, digamos la precandidatura de la compañera Maribel Bordón. No obstante, frente al sistema político clientelista que existe, frente incluso a un fraude que ya nosotros hemos denunciado con anterioridad para el 2024, las reglas impuestas a la candidatura de libre postulación son inequitativas, son una situación que controlan los partidos políticos y como hemos visto todavía no hay una salida. Entonces yo creo que el pueblo está obligado a buscar salida de sus organizaciones, a construirla desde abajo y creemos que estamos encaminados en que eso pueda ocurrir en algún momento en Panamá, pero la perspectiva a corto plazo del 2024, si es por los partidos tradicionales, por sus incisiones o los disfrazados, llamados independientes que no lo son, allí no hay salida al modelo que tenemos ahora. Tenemos que construir un modelo que nosotros entendemos que debe ser de desarrollo nacional, que atienda las necesidades fundamentales en la mayoría del pueblo panameño, un modelo que sea próspero desde el punto de vista económico, pero que además de ser próspero, sea próspero para todos y no para unos cuantos. Entonces pensamos que es posible que en nuestro país podamos alcanzar esos niveles de transformación y cambio, si y solo si, si el pueblo se organiza, se concientiza y lucha por transformar la actual realidad que estamos viviendo. De lo contrario, quienes ya han ejercido el gobierno en estos últimos 35 años, no van a dar los cambios que el pueblo está esperando, perdón, 32 años, y naturalmente lo que vemos son frustraciones. Después de una elección, a menos de un año, ya la población siente los mismos niveles de frustración porque todo cambia pero para peor. Es decir, que hay una involución en el derecho social panameño, en el modo de vida de la mayoría del pueblo panameño, en su posibilidad de realización como ser humano, en su desarrollo humano, y naturalmente esto tiene que parar y tiene que acabar. Y creo que esos pasos son necesarios para poder reescribir la historia. Nosotros hemos planteado en el pasado y en el presente, y lo hemos planteado para el futuro, la necesidad de una constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo, que asuma los tres poderes del Estado, que barra la podredumbre que existe, que redacte la nueva constitución, sea sometida al concurso de la población, y con la nueva regla del huevo fundemos un nuevo Estado. Es decir, cosas tan sencillas como por ejemplo el derecho a elegir y revocar mandato. ¿A alguien? ¿A quién? ¿Al presidente? ¿Al alcalde? ¿Al diputado? ¿Al representante de corregimiento? Por tres razones hemos puesto sencillas. ¿Por corruptos? ¿Por incapaces? ¿O por mentirosos? Por supuesto que es otro tema que esperamos llegar a él para desnudar, como lo hemos hecho hasta ahora, cómo es que se dan estas cosas. Creo que el tema de la corrupción es un problema realmente profundo en Panamá, en el que los grandes escándalos de corrupción, por ejemplo de Brecht, usted va a encontrar a funcionarios públicos de alto vuelo, presidentes, vicepresidentes, ministros de Estado, etcétera, y empresarios. En Blue Apple va a encontrar exactamente lo mismo, es decir, el mismo esquema empresarios, funcionarios de alto vuelo. Lo va a encontrar en Panamá Paper, lo va a encontrar en Pandora Paper, lo va a encontrar con una cantidad de escándalos como el del SEMI, por ejemplo, de los años 2000, etcétera. Lo va a encontrar cuando se trata del helicóptero 1430, que cayó con un maletín, los durodólares, lo va a encontrar con un puente, se lo robaron aquí, el puente Bandán, lo va a encontrar con el escándalo de la caja de seguro, o sea, programa de vivienda de la dictadura. Es decir, esto realmente es una situación que hay un listado muy largo, en el que se vinculan varios entes del poder del Estado con el poder económico, y lo va a encontrar en una justicia que no es justicia, porque los delincuentes de cuello blanco en Panamá ni van presos ni se les quitan los robados. ¿En qué han convertido el sistema judicial? En lo que yo he llamado, atrevidamente, el lavado judicial. Es como si usted lava activos o dinero proveniente de actividades ilícitas. Usted entra al sistema, se robó mil millones de dólares, por ejemplo, entra al sistema, allí compra jueces, busca abogados en los mejores bufés, mete todos los recursos habidos y por haber, ¿sí? Supóngase que usted de esos mil millones destina, póngale 100 para comprar jueces y comprar el bufé de abogados que lo representa y todas estas cosas. Al final usted sale absuelto. Y como sale absuelto, o como se le llama ahora, en medio de lo que es el sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, finalmente ya a usted le aplican un principio que en derecho es correcto, pero que para este tipo de delitos no debiera hacerlo, que es que usted no puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Así que se robó mil millones, entregó 100 para su defensa y finalmente se quedó con 900. Eso debe parar en Panamá, los delincuentes deben ir a la cárcel, debe confiscarse lo robado para que el pueblo pueda resarcirse de esa situación. Entonces, el tema de corrupción, visto desde el punto de vista de la constituyente originaria, debe marcarse desde el delito constitucional, prescripción, ejemplo, estos delitos no prescriben, como el de lesa humanidad que no prescribe. En materia de corrupción, hablar de procesos abreviados para recuperar los recursos robados al pueblo panameño y la certeza del castigo. Nuevos elementos constitucionales que nosotros tenemos que... ... ... ... ... ...